Están los chicos, los chicos acá. Activo, activo, activo. ¡Estefa, dale! ¡Dale, tráela, tráela! ¡Ve ahí! ¡Uno! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay listo, hay listo, hay listo! ¡Venme, venme! ¡Bordo, dale! ¡Bordo rápido! ¡Venga! ¡Galamos rápido! ¡Vamos amigo! ¡Cortid! ¡Vamos! ¡Vamos East Aarbeiten! ¡Vamos San Juan! ¡Vamos! Siguiente amigo. Morsa ¡Dale por lo que ha pasado! ¡Dale por lo que ha pasado! ¡Dale Morsa! ¡Dale! Villas Marce ¡Ya! ¡Dale Morsa! ¡Uno! ¡Golte! ¡Basta! ¡Dale Morsa! ¡Ve! ¡Otro! ¡Tanquilo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Presené! ¡Fueron! ¡Vanó! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Todos dale! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡De ese lado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡De ese lado! Vale el barrio están ellos ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Otro Verón, otro! ¡Otro Verón! ¡Otro Verón, otro! 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 ¡Otro! ¡Otro Verón, otro! ¡Otro! ¡Otro Verón, otro! ¡Otro! ¡Otro Verón, otro! 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 ¡Otro Verón! ¡Otro Verón, otro! ¡Otro Verón, otro! ¡Otro Verón! ¡Otro Verón, otro! 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 ¡Ale! ¡Ale, dale, dale! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Dale, suave! ¡Dale, suave! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Bien, quinto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos ingredientes! ¡Aplausos! 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 ¡Bien, Rami! ¡Está loco! ¡Andá en tu casa! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, dale! ¡Se va! ¡Está loco! Anda en tu casa... Saló, no, no, yo te digo como amigo, te quiero, te aprecio un montón, es un tipo generoso. Anda a tu casa, anda a tu casa, toma un café con leche y te doy el partido. Ahora, boludo, al mediodía, estaba pensando diversas puteadas, inventando puteadas nuevas para poner en un correo y enviárselo a los clubes, a las uniones, a la UAR. Solamente para decirle, muchachos, nos aseguran condiciones mínimas, mínimas, para laburar cuatro palos y una lona. Gonzalo, cuatro palos y una lona, yo sé que llueve mucho, que nadie esperaba que llueva, pero estamos hablando de cuatro palos y una lona, boludo. Sí, me chupo un huevo. Espera que lo saco. Gracias. 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 Gracias.